¡Mira qué buen balón aquí! ¡Aquí lo va! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Al marcador, esto hace por supuesto que pueda bajar un poco los decibeles. Aquí vemos cómo la peina muy bien, cómo se la pasa con la cabeza. Y después al ganarle la posición, toma un poco de tranquilidad a la hora de definir. Aunque es muy fuerte esa primer poste, imposible para... Híjole, esta ya no sé, para Carlitos Rodríguez. Es muy fuerte Alex, esa primer poste. Muy cercano, ¿no? Le gana. Nadie de San Luis lo puede tener. Y buscando la salida ahora Gallardo, toca para que lo va. ¡Aquí para adelante! ¡Velocidad! ¡Gooooool! ¡Gol! Y recibir en última instancia ese contacto que lo tiene lastimado, ¿no? Pero ahí cómo alcanza a puntear sobre el empate del defensor y la salida del propio portero. Primer intento de ataque del Monterrey que termina en gol. El primer intento de ataque, tienes toda la razón. Y veo a Ventura Alvarado como que duda ir a atacar la pelota, ¿no? Y en eso... Y me platicaba todo el proyecto bien interesante, ahora lo comentamos. Ahora lo comentamos, un saludo por supuesto para José Antonio Tato Noriega. Cuando viene Rayados Servicio, ahí está el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Aqueloba! ¡Aqueloba! ¡Consigue el gol del empate! ¡Gran llegada en el corazón del área! ¡Ale! Ya viene el tiro de esquina. Para Rayados. El centro, primer poste, remate, ¡gol! 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 ¡Gol de Rayados! ¡Aqueloba! ¡Otra vez! ¡Otra vez el marfileño! ¡El marfileño! Junto con Dineno de Pumas, en este certamen. Y lástima que no ha sido tan efectivo como nos gustaría, ¿no? Lleva tres partidos en los que desafortunadamente no ha conseguido anotar Funes Mori. San Luis, el clásico Regio. ¡Cuidado con esta! ¡El tiro! ¡Gol! 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 Bueno, pues aquí viene otra vez el equipo de Rayados. Y sigue presionando, y sigue presionando. ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Otro servicio! ¡El balón que pasa! ¡Gol! ¡Gol! ...de Monterrey, justamente, aquí lo estamos viendo. Ve el servicio. Y ahí no le puede dar Funes Mori, pero estaba muy atento a que lo va atrás. Y consigue el 1 por 0 Monterrey. No sé si está fuera de lugar, porque nuevamente para el mellizos esto no ocurre. Y Monterrey otra vez utiliza esto, ¿no? De los Estados Unidos de seguros, mejor dicho. Aquí puede ser Loba en el área. ¡Gol! ¡De los rayados! Para el equipo del Vasco Aguirre, que lo está ganando. ¡Cero a uno! Fíjate nada más, el central se venía barriendo. Abubacar cae cuando se levanta. ¡Gol!